Bueno, vamos ahora a ir a esto que yo decía un poco irónicamente, de que no fueron avisados para que iban, pensando en que iba a haber un compromiso por la democracia y la institucionalidad y porque la fuerza de seguridad se tiene que supeditar al poder político y ustedes desde sus sillones o de esas sillas, en esa escenografía que se preparó, se enteraron que se anunciaba el quite de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue exactamente ese momento? Incómodo, primero, obviamente. Nosotros acudimos... Yo nunca sentí que estuviera en riesgo la democracia. Lo que sentí es que me parecía que a un reclamo de fuerza de seguridad tenía que haber un orden institucional que fuera claro. Me preocupó mucho cuando los voceros del presidente quisieron invitar a algunos de los policías, a una comisión de los que estaban manifestándose ahí, a ingresar a dialogar, y se negaron. Eso me pareció malo, incorrecto. Así que cuando nos convocaron de provincia, preguntamos de qué se trataba el anuncio, nos dijeron que tenía que ver con dar soluciones a los problemas de la policía y por eso fuimos. Intentamos averiguar un poquito más, pero la verdad es que todos los que fuimos llegando, no solo nosotros, el resto de los intendentes del oficialismo, no sabíamos de qué se trataba el anuncio. Estuvimos esperando un rato largo y después empezó. La primera parte o la primera incomodidad tuvo que ver con esta lógica que suele tener Kicillof de tratar de compararse con Ciudad de Buenos Aires. Nos pasa habitualmente en las bioconferencias con él como intendente cuando en lugar de hablar de los problemas del COVID en Provincia de Buenos Aires estamos 20 minutos explicando lo que él cree que está mal manejado en Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad nuestra tarea es resolver los problemas de los bonaerenses. Entonces ya cuando empezó eso dije, uy, esto es incómodo otra vez, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué llegamos a este extremo? ¿Por qué desde presidencia? Porque bueno, uno en el ida y vuelta con el gobernador ya tiene esta costumbre. Y después ya cuando se planteó la medida concreta, sinceramente tuve ganas de levantarme y salir de ahí, y lo pensé varias veces y lo que me frenó más de una vez fue lo mismo que me llevó ahí. ¿Cuál era el mensaje institucional que iba a quedar si yo o algunos de nosotros nos levantábamos y nos íbamos ante lo que creíamos que era injusto desde el punto de vista de no informárnoslo hoy, además de incorrecto desde el punto de vista legal y político? Hoy Clarín en una nota cuenta o recrea la escena en donde vos le dijiste o le preguntaste al gobernador si ese punto 2 en todo caso iba a ser coparticipable a los municipios. ¿Esto fue así y qué te respondió? Es decir, de eso que le van a sacar a la ciudad. Bueno, ¿hay algo para nosotros? ¿Qué te contestaron? No, no fue un planteo que lo hicimos nosotros. Creo que se lo hizo algún intendente peronista y él dijo que no. A mí no me interesa discutir la coparticipación de esos recursos porque me parece que son recursos que no se pueden obtener de esta manera. Yo sin duda reconozco la necesidad de la Provincia de Buenos Aires de recursos. De hecho, cuando fuimos gobierno en la Provincia de Buenos Aires recuperamos recursos que se habían atrasado y que los había atrasado el propio kirchnerismo. Ahí me gustaría hacer algún punteo de hechos políticos relevantes. Néstor Kirchner fue el que congeló el fondo del conurbano. Hasta que no llegó María Eugenia Vidal no se recuperaron esos recursos. Se recuperaron el equivalente a cuatro puntos de coparticipación en una negociación que se llevó adelante en el Congreso. Una ley que Axel Kicillof votó en contra. Cuando se recuperaron cuatro puntos de coparticipación el que hoy es gobernador y festeja haber recuperado un punto votó en contra de esos cuatro puntos. Y está claro y sabemos que a lo largo de todo el gobierno kirchnerista a esta provincia le fue muy mal. En la gobernación de Daniel Scioli pero también en la de Felipe Solá fue el momento en el que menos recursos tuvo esta provincia para poder darle respuesta a los bonaerenses. Así que si hay algo que no le importa, no le interesa, históricamente lo han demostrado así, al kirchnerismo es la autonomía y los recursos que necesita esta provincia de Buenos Aires. Eso es como un agravante, es como una segunda bofetada, que se paren con esa bandera cuando en realidad son los responsables de muchas de las postergaciones de esta provincia. Pablo de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos preguntas le hago, Macri. La primera, ¿qué opina del banderazo de hoy? ¿Le parece que, porque estamos viendo que ante determinadas medidas que fue tomando el gobierno, los presos, Vicentín, la reforma judicial, hay una reacción inmediata? ¿Le parece que este es un fenómeno que llegó para quedarse? Sí, sí, a mí me parece que sí, me parece que está bien que la gente se manifieste en la medida que lo haga de manera pacífica. Digo, la responsabilidad de quienes gobernamos es escuchar el reclamo, a veces es una marcha, a veces son las redes, a veces es una carta que te llega como intendente, es el cruzarte o encontrarte con alguien que te plantea, digamos, sus incomodidades, sus problemas, sus demandas concretas. A mí me parece que yo prefiero una sociedad que se expresa a una sociedad silenciosa, sobre todo cuando el silencio otorga demasiado a quienes han gobernado mal. Y hoy hablando de silencio, hoy rompió el silencio Mauricio Macri con una nota en La Nación. ¿Le parece que esto también llegó para quedarse un Mauricio Macri activo políticamente? Mauricio está activo, sin ninguna duda, lo estuvo hace, creo que un par de meses más o menos, cuando dio la nota con Vargas Llosa, un Mauricio Macri que a mí me gusta, parado en un rol de estadista, definiendo grandes temas, y que en su momento dijo fuerte y claro que su gran objetivo era sostener la unidad de Juntos por el Cambio y ayudar a los nuevos liderazgos, o sea, en una verdadera actitud de mentor. Y a mí me parece que eso es muy bueno, porque tiene que ver con algo relevante para la Argentina, que es que a nosotros nos tocó perder la elección nacional y en la provincia de Buenos Aires, pasada, recibimos ese mensaje, estamos aprendiendo de esa realidad, pero no nos hemos peleado ni nos hemos dividido. Y eso me parece que está bueno, porque en general los que perdían en la Argentina se dividían y dejaban de representar a los que los votaron, pero más aún, o más grave todavía, dejaban de generar un marco de control y equilibrio en la República, y que lo estemos haciendo tiene que ver con el compromiso de todos, y verlo a Mauricio y a todos nosotros, sentir que lo que nos lidera antes de ningún liderazgo personal, es la voluntad de unidad, es muy bueno. Osvaldo Bazán. Sí, Macri, buenas noches. ¿Cómo sigue a partir de ahora su relación con el gobernador y con el presidente? Yo voy a seguir trabajando en diálogos, creo profundamente en el diálogo, creo que es necesario aún cuando uno tiene profundas diferencias, sostener el diálogo para convencer al otro, para entender por qué toman decisiones que son equivocadas. Pero esto ha cambiado algo seguramente. Sí, claro. Esto ha cambiado algo seguramente. Sin ninguna duda, la confianza, como decía Diego, el valor de la palabra ha sido afectado. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, como en cualquier relación, ahora tienen que cumplir con la palabra varias veces. Y espero que el gobernador de la provincia lo haga, porque nos está debiendo muchos recursos a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ha recibido más de 100 mil millones de pesos que no ha coparticipado, y esto mucho antes de esta discusión con la ciudad de Buenos Aires. ¿Teme alguna represalia? ¿Teme alguna represalia de parte del gobernador? No, 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 no. Miedo al barba le tengo nomás. El resto es política y tenemos que defender las ideas y las cosas en las que creemos. No, está claro que hay sectores del kirchnerismo que quieren siempre dirigir recursos, ayudar a los propios y a los amigos, pero la gente está muy atenta. Y si nosotros somos muy transparentes a la hora de plantear cualquier discrecionalidad que haya, no les va a resultar fácil hacerlo. Así que por eso planteo que espero que podamos recuperar algún grado de confianza si cumplen la palabra varias veces de manera sostenida. Está claro que al próximo anuncio vamos a tener que ir sabiendo mucho mejor de qué se trata y casi pidiendo la hoja de ruta. Pero hablando de hoja de ruta, en lo concreto, ¿qué es lo próximo que tienen que hablar? Y no sé si el presidente, digamos, vos tenías buen vínculo con Alberto Fernández toda esta primera parte, los primeros meses. No sé si volviste a hablar o te mensajeó o te avisó algo, porque también hubo mucha versión de que él iba intentando calmar a muchos intendentes o a referentes diciéndoles, yo les había avisado, esto no es una sorpresa, quizá esto no es una traición, con otras palabras, pero en esta decencia. A ver, esa noche yo chateé tarde con el presidente, la verdad que esperé calmarme un poco, porque estábamos muy molestos con Néstor Grindetti, Jaime Méndez, Diego Valenzuela, Gustavo Poce, que habíamos estado ahí, estábamos muy incómodos. Y terminamos de chatear tarde con el presidente, el presidente me ofreció sus disculpas, me aseguró que él estaba convencido que nosotros sabíamos por qué provincia debería habernos avisado. Tomé el pedido de disculpas, se lo pasé a mis colegas, a los intendentes. Entonces, la pregunta es si fue sincero o no, yo le di un poco más de crédito cuando al día siguiente hizo públicas esas disculpas y volvió a decir lo mismo. Así que, tiendo a creer que él confiaba en que provincia nos hubiera avisado, porque, como le dije yo, si ellos tenían la decisión de hacer esto, lo mínimo que nosotros merecíamos es tener la posibilidad de decidir si queríamos estar ahí o no. Participar del asado. Pero digo, entonces, en síntesis, la idea de Alberto era que Kicillof o alguien del equipo tendrían que haberles avisado. Exactamente. Eso es lo que nos dijo. El acto lo convocó provincia. Provincia sabía de la decisión. Provincia debería haberles avisado. Adriana Amado. En el medio de esta discusión política sigue vigente la urgencia de la pandemia y el restablecimiento de esta nueva anormalidad, porque ya estamos viendo que las cosas no es que se van a terminar en algún momento, sino que hay que ir compaginándolas. ¿Cómo se hace para negociar estas cosas que ya eran difíciles antes de esta discusión política? ¿Cuál es el próximo tema relacionado con esto? Bueno, el próximo tema desde el punto de vista de la gestión muy de detalle de los intendentes. Hay un compromiso de la gobernación de girarnos el equivalente a 1.500 millones de pesos a todos los intendentes, que parte de la plata que le giró ya hace varios meses la nación a la provincia y debería haberse cumplido ese giro la semana pasada y todavía no lo hizo. Desde el punto de vista de las aperturas hay canales de diálogo constante. Creo que hoy el gobernador ha comprendido que esta provincia es muy diversa, es muy distinta y los intendentes tenemos una mirada de responsabilidad y de compromiso en cuidar a nuestros vecinos y cada uno de nosotros va aplicando pequeños ajustes dentro de lo que es el marco general. En Vicente López recuperamos el espacio público antes de que la provincia permitiera de alguna manera hacerlo y lo hicimos con mucha responsabilidad en un camino de prueba de uso del paseo costero. Funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien, con un alto grado de compromiso y muy buen comportamiento de la gente. Hemos empezado a instalar mesas en las calles, en las veredas, en los lugares que le podemos ceder a los comerciantes gastronómicos, porque la verdad que la lógica del delivery, que la gente retiraba y terminaba comiendo sentada en la vereda, era peor que organizar esto, y después en el trabajo diario vamos tratando de llevarla lo mejor posible. Yo siento que lo más grave que esconde el reclamo de la policía es un profundo desconocimiento de la provincia respecto de lo que iba a pasar. Pensemos que hace nueve días, el viernes de la semana anterior, con bombos y platillos se anunció un plan de seguridad integral para 24 municipios del Conurbano, que según lo que dijeron era un antes y un después. Y tres días después estalló el conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires. A ver, parece increíble que no supieran lo que iba a pasar. Ese grado de información es lo mínimo que se puede esperar de alguien que gobierna la provincia de Buenos Aires. Y esta es la misma provincia, es la misma policía con las mismas carencias, complejidades, con las que convivió María Eugenia Vidal y nunca enfrentó un reclamo de esta naturaleza. Jorge, vos hablás habitualmente con tu primo, el expresidente Mauricio Macri. No sé si hablaste últimamente. Y si hablaste sobre la presentación de Rodríguez Larreta de El Jueves a la Noche. No, no hablé. Sinceramente no hablé. Ya hace algunos días, debe de ser. Ocho o nueve días que no habló. Porque algunos hacían ya la interpretación. No tengo mucha info para dar. Bien. ¿Cómo viste vos esa presentación? Que algunos hacían la interpretación de que lo habían involuntariamente lanzado a un ruedo de escala nacional y él tuvo que estar a esa altura. A mí me gustó mucho la postura de Horacio. Me parece que hace mucho al ADN del PRO cuando uno ve la postura de Horacio y mira hacia atrás y analiza muchas de las posturas que en su momento, de manera pública, cuando era jefe de gobierno de la ciudad, tuvo que tomar Mauricio Macri. Son muy similares. Nosotros miramos para adelante. Queremos encontrar soluciones a los problemas. No respondemos un agravio con otro. No creemos en la escalada de violencia. No creemos que la forma de arreglar los problemas es pelearnos o gritar cada vez más fuerte. Ese es nuestro ADN. Es lo que aportamos junto por el cambio. Y yo lo que vi fue una típica postura de nuestro espacio político. Yo me sentí cómodo con eso y supongo que Mauricio también debe haber estado cómodo. Gracias por ver el video.